Bueno, la canción que canté ahorita se llama Calavero y es de Edson Belandia y la que vamos a tocar ahorita se llama Encambilada es una canción que yo compuse cuando tenía como 14 años, eso es el año pasado y pues como todas las canciones bonitas, esta canción habla de amor ¿Bonita o bonita o no? ¿Bonita o bonita o no? Fueron los días los que me hicieron estar allá y fue tu risa que me invitó a quedar sin preguntar que ya no cambié, que no se acabé Detuve el reloj, ahora piérdete conmigo No me importa si tú vas despacio, no eres bueno hablando No me importa si desapareces frente a mí No me importa si tú bajas despacio, yo te espero abajo No me importa si al llegar te escapas para mí No me importa si tú vas despacio, yo te espero abajo No me importa si tú vas despacio, yo te espero abajo No me importa si desapareces, yo te espero abajo No me importa si tú bajas despacio, yo te espero abajo No me importa si al llegar te escapas para mí No me importa si al llegar te escapas para mí No me importa si al llegar te escapas para mí Gracias.